Bueno, por esta hora suele pintar el hambre, dicen algunos, el primer saludo a todos en Favare 650, que sabemos que es gente de buen comer, y justamente la nota que vamos a compartir ahora tiene que ver al arte culinario, pero sobre todo a este ritual que es el asado, tan importante y tan especial para nosotros, y bueno, no les voy a hablar yo de asado, no se cocinó ni una salchilla de viena, vamos a hablar con expertos que estuvieron participando de un certamen en la provincia de Santa Fe, días atrás, nos van a comentar de qué se trató el certamen, qué les tocó asar, porque fue algo inédito, primero que nada agradecerles a los dos por la posibilidad de dialogar, y bueno, un poco cuéntenos de qué se trató, dónde estuvieron, qué les tocó cocinar y cómo les fue, obviamente. Bueno, buenos días, y gracias a vos también por hacer la nota, y sí, esta vez nos tocó hacer un vacío de la llama, que era el certamen, consistía en eso, es la primera vez que se hace en Pueblo Andino, en Santa Serga de Rosario, si bien, como te digo, nosotros venimos participando en varios eventos, que se montaban en Calchaquí, en San Cristóbal, en Subunchales, en Santiago, en Sol de Julio, en Sumampa, siempre hemos estado participando, y siempre hemos estado ahí, entre los cuartos, quintos puestos, sextos, y bueno, esta vez se los dio, hicimos cuatro, teníamos que hacer cuatro vacíos cada participante, cuatro vacíos a la llama, y bueno, la primera vez que se hace un concurso de esos, de vacíos a la llama, y tuvimos la suerte de salir primero, tampoco, no es que es la suerte, sino también hay que bajar. Bueno, en la artélica, por eso te digo, yo les decía recién, hicieron un poco de historia también, porque era la primera vez que se hacía esta comida así. La primera vez que se hace el concurso es en la provincia de Santa Fe, de vacíos a la llama, no sé si en el país, capaz que en el país se haya hecho, pero lo dijeron en Santa Fe, es el primer lugar que se hace el concurso. Y bueno, y ahora quedamos nosotros como ser ganadores de ahí, para participar, la final en Santo Domingo, Santa Fe también, que ahí se juntan todos los ganadores de toda la provincia de Santa Fe, así que el 6 de octubre tenemos que ir a representar al pueblo andino, por el tema del vacío a la llama. Bueno, cuando les tocó primero tener que hacer esto que no era tan común, ¿ustedes lo esperaban? ¿Cuál fue la primera sensación que tuvieron? Bueno, vacío a la llama, les dijeron, ya sabían que iba a ser eso. Sí, ya sabíamos, ya sabíamos de todos modos que iba a ser, así que, bueno, no, demasiado relajados por esta vez. Sin ponerles nerviosos, sin apuro. No, 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 a mí me... Cada vez que nosotros salimos, ya sabemos lo que vamos a hacer. Cada concurso que nosotros lo inscribimos, ya sabemos si es vacío, si es cabrito, si es costillar, ya sabemos. Entonces, bueno, vos ya vas... No, 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 no. En realidad vas con la misma técnica casi de todo, pero bueno, vacío, no hay mucho nunca vacío, siempre hay mucho carne con hueso, ¿viste? Que el costillar, que... Lo hay mucho el costillar marcado, el costillar sin marcar. Y bueno, siempre los ha salido dentro de todo bien. Yo lo que siempre rescato siempre es el color de la carne, que a mí me gusta que salga parejo, y el sabor, que siempre jura los valores, siempre el sabor a nosotros. Yo tengo una sola forma de condimentar, una sola forma de hidratarlo cuando estamos asando. Y el vacío es lo mismo, el vacío es lo mismo, nada más como lo cambia de estaca, porque teníamos cuatro vacíos juntos, entonces los acomodamos con ellos, los cuatro vacíos juntos en la misma estaca y... Y tuve una suerte esa mañana, te digo, eran... Hay una locura, unos son de Santo Domingo, otros de Espera, Santa Fe, y había una señora que era de Rosario, que esa ya es internacional, una cosa, una locura internacional, y ese día a las 11 de la mañana María fue y me dijo, dice, no es por el costo, pero dice, de los 35 participantes, estos son los mejores cuatro vacíos que estoy viendo hasta ahora. Dice, si lo logras mantener y el sabor y cosas, dice, muy posible que sean los... No sé si los primeros, pero cosas. Y después cuando los presentamos en el jurado, que supuestamente el jurado iba a cortar uno, y los cortó los cuatro vacíos y estaba uno mejor que el otro. Así que bueno, se fueron contentos los jugadores, que no le importan. Sí, totalmente, totalmente. Y Ramona, ¿cuáles son los secretos también para estar al lado del asador, de asistirlo? Porque no es fácil tampoco para el asistente. No, no es fácil, no es fácil, pero bueno, qué sé yo, a mí también me gusta lo que es hacer el asado. Alestaca lo aprendí con él y bueno, lo sobrellevamos los dos. Yo soy la que me encargo de prender el fuego y después seguimos los dos ya con... Y después ya él, sí, le sigue dando el toque final, el fuego, como va la llama, como dando el tema como es y bueno, qué sé yo, ya... La verdad que yo me concentro ahí en eso y desde que pongo la carne ahí, yo me concentro en eso. O sea, sea eso, en ese lugar o donde voy a hacer un asado, siempre soy lo mismo. Ellos hacen muy bien la parrilla. O sea, el Ramón es más de la parrilla. A mí me gusta hacer la parrilla. Más de la parrilla. Sí, sí, sí. Y se lo pregunto a los dos por igual porque saben del tema. ¿Cuál es el secreto para hacer un buen asado? ¿El tiempo, la carne, el carbón? La paciencia. La paciencia. Eso me lo dijo el jurado, a llamar a todas las estacas, es la paciencia. No tenés que desesperarte, no tenés que... Está bien, nosotros ya hace dos años venimos, pero tampoco, no es que salimos todos los domingos, salimos una vez cada tanto. Pero bueno, es la paciencia. Y todas las veces que salen, nunca va a ser lo mismo. Porque tenés el viento en contra, la leña, la carne, tenés muchas, muchas cosas que... No, a veces vos lo pones ahí. No, no es colgar la carne ahí y cosas. Porque a veces te da vuelta el viento, nos ha tocado hacer este año, fue para el junio, el cabrito, la destaca, el sol de julio, un viento sur, impresionante. Y bueno, y lo tuvimos que hacer. Y dentro de todo salió bien, pero era un viento que eso es lo que te juega en contra, el tema de la destaca. Y Ramona, por ahí el hecho que, como decían ya, de haber competido en varios certámenes de este tipo, ¿la experiencia les fue ayudando también o les va ayudando en cada vez que tienen que competir? Sí, sí, sí. La verdad que sí. En eso sí, nos va ayudando cada vez que uno tiene que hacer lo que sea, o costillar, o vacío, como fue en este caso, o cabrito, que también eso lo hemos hecho ya hace dos años, que venimos participando en el mismo lugar. Así que no, pero sí, ayuda lo que es la experiencia. Y por ahí de algunos compañeros, concursantes también, te ayuda mucho a base de lo que ellos ya, como son, ya vienen de varios años que hacen, también te ayudan. El que te quiere dar una mano, te la dice sinceramente. Así que todo eso también, sí, sí, nos ayuda mucho. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos por la posibilidad que nos han dado de, de compartir esta experiencia, tienen el compromiso ahora y seguramente van a seguir participando en algunos otros certámenes, ¿no? Imagino. Sí, sí, ya tenemos. Ahí se tiene una agenda. Ya tenemos agenda. El 6 de octubre tenemos que ir a Santo Domingo, representar al pueblo andino por el tema del vacío, porque ahí van todos, casi todos, van todos los ganadores de la provincia de Santa Fe, de todos los certamen que hemos ido y de otros certamen que a veces no podemos ir. Pero ahí se juntan todo y aparte se inscriben algunos más como para completar el cupo. Y ahí hay que son como 70 o 80 asadoes que se juntan ahí. Así que, pero como te digo, yo las primeras veces a lo mejor, viste, uno boquera de gana siempre. Yo siempre trato de mantener la carne el mismo color. Eso, eso, que a veces por ahí ya me decía que estaba cruda, que se yo, pero yo siempre me gustó que la carne, y en realidad siempre, siempre me faltó a mí, a veces por no dejar la negra, por no quemarla, viste, pero yo siempre mantuve el color y el sabor siempre. Y le dije, alguna vez se me va a dar, viste, y el otro día, bueno, la leña era buena, la carne era muy buena, entonces se los dio todo, no había viento, el día fue un espectáculo y yo mientras lo iba haciendo yo veía que, que cosas, y más cuando vino la mujer a este jurado y me dijo eso, viste, hay de ahí hasta que lo entregué, no le saqué la viste encima, lo mantuve siempre. Y bueno, como te digo, es paciencia, no tenés que decir... No, 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 paciencia te tiene que gustar. Si no te gusta... Si no te gusta, no lo se puede. No, el aso, si no te gusta hacerlo, no vale la pena que te ponga, pues no, 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 no. Y como te digo, hay muchos factores, hay que... la carne, el viento, la leña, hay un montón de cosas, así que... Muchísimas gracias a los dos, por la posibilidad, y bueno, la mejor de suerte para el 6 de octubre y para todo lo que se venga en adelante. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Sí, dígame. Sí, sí, por supuesto. Estoy en horario de trabajo. Sí, no es problema. Y bueno, mándale un saludito a los chicos de Recursos Humanos que me dejaron salir. Pórtense bien los Recursos Humanos, no se pongan la gorra, ¿eh? Sí. Y otra, Carlitos Pucheta, que fue el de la idea que demos a conocer lo que venimos haciendo, así que bueno. Que no, y que está bueno, y está bueno porque a lo mejor por ahí, como usted planteaba, como vos también decías, Ramona, no es común, todos creen que hacer el asado es así, no, no, tiene su secreto, todo, todo, y hay que ganar un certamen, ¿eh? Hacer un asado, a lo mejor en casa o para amigos, es otra cosa. Pero ya salir a competir, yo salgo y ella sale muy bien. Yo salgo, no es que voy a salir siempre a ganar, pero a mí me gusta que las cosas salgan bien. Yo por eso, ella me reta que soy muy, muy... Pero a mí me gusta que las cosas salgan bien. No ir a hacer las cosas así nomás a la Macana, no. A mí las cosas me gusta que salgan bien, si no, no, no. No voy, no voy, directamente no voy. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gente, seguramente pintó el hambre ahora, esperemos ahí. Creo que uno de los editores de Estrella se va a pagar el asado hoy. Volvemos a Favari 6.50, continuamos con más Arrocito Informa. ¡Gracias!